Música Bueno, ahí está en el modo en drive el auto funciona perfecto en todos los modos en el modo Sport cambio lo que es la aceleración y se lo pongo en modo manual ahí está en primera ahí pasa la segunda pasa la tercera cuarta y quinta marcha obviamente sin freno el auto automáticamente vuelve a bajar la marcha que corresponde vamos a poner el modo drive y el auto queda de vuelta en el modo automático normal y les muestro como funciona la radio después tenemos CD carga 6 CD en el baúl funcionan los 6 CD sin ningún tipo de de problema ahí está cambiando la compactera y si queremos pasar también funciona el viejo cassette funciona perfecto con auto reverse y todo el climatizador también funciona con el aire acondicionado todo perfecto todo perfecto así es el siguiente que empezó a enfriar cariño cariño con auto ya está cambiando la sensación